Estamos de vuelta a las 8.45, hoy día lunes. Nos acompaña Virgilio Álvarez, sociólogo, analista en temas políticos, escritor, experto en materia de educación y autor de un ensayo que hace análisis y reflexión respecto de, decimos las jornadas cívicas del año 2015, pero en términos generales lo que ha sido el proceso político más tumultuario que ha visto Guatemala en por lo menos medio siglo. Estamos hablando de, hablo estrictamente político, no político armado, estamos hablando del proceso que terminó con la salida de Otto Pérez Molina como presidente de la República, de Roxana Valdetti como vicepresidenta, de Manuel Valdizón como la primera opción para ganar las elecciones del año 2014. Bienvenido Virgilio, gracias por acompañarnos, mucho de qué conversar. Ya Claudia sabe desde dónde partir en esta discusión. Porque estamos viendo las imágenes de esa plaza llena y hubo días en que durante horas, de horas, esa plaza no se vació, exigiendo el famoso renuncia ya. Pero una de tus conclusiones es que no fue esa multitud, ni la fuerza de las manifestaciones, lo que provocó la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Entonces, ¿qué fue? ¿Sirvió de nada? ¿De qué sirvió estar en la plaza? Bueno, una cosa es, la plaza sirvió de mucho. Desde para tomarse selfies hasta para poder producir una sensación en la clase media de que es actora de la historia. Lo otro es que, analizando fríamente la información, los hechos, los actores, Roxana Valdetti renuncia porque hay una presión desde fuera para poder proteger a la general. Una presión estadounidense que pensaba que con la salida de Roxana Valdetti se lograba preservar a Otto Pérez Molina en el poder. Y también el poder económico. El poder económico, si ustedes recuerdan, se presenta. Y esa es la evidencia con la que yo trabajo porque se pueden hacer muchas conjeturas, pero ¿qué datos podemos trabajar? El poder económico, el CACIF, se presenta y dice, no soportamos a la vicepresidenta, tiene que renunciar. En ese momento no le dicen presidente, renuncie. Tiene que renunciar la señora Valdetti. Y usted tiene que asumir la responsabilidad. En pocas palabras, la manifestación del 26 de abril y del 8 de mayo no es lo suficiente. Son estos dos poderes quienes mueven hacia la salida de ella. Totalmente. Es decir, es más, Otto Pérez pasará a la historia como un presidente de América Latina que nunca enfrentó a las masas de manera armada, de manera violenta. El grupo en el poder, el ejército, el presidente, no infiltró la movilización. No hubo escándalos. La gente llegaba, se divertía, reía. Es decir, por eso en el libro yo pongo, se venden grenizadas. Porque iba, cantaba el himno y luego se retiraba. Ese comentario de sirvió para tomarse selfies, ¿qué significa? Es decir, la gente llegó a divertirse. Es que, a ver, ganar la calle en Guatemala, decirle al presidente que renuncie, resulta que es mucho. Pero no fue suficiente para que el presidente renunciara. El presidente se quedó. Y se quedó hasta el último momento. Hasta que la CICIG dice, señor presidente, usted tiene que responder jurídicamente. Hay indicios de que usted está cometiendo delito. Si no se hubieran llenado las plazas, esa presión hubiese llegado de todas maneras. Esa presión jurídica. Posiblemente habría tardado un poco más. Unos días más. Pero tarde o temprano, Coto Pérez se habría ido. Pérez no se fue porque dijo, la población ya no me quiere. Pérez no dijo como hizo el presidente, el primer ministro de Islandia hace unos días. Porque tenía una cita con el juez. Yo no me puedo ir. Él se fue porque tenía una cita con el juez. Y además dejó hecha la maleta porque sabía que posiblemente no regresaba. Vamos a ver, menciona usted dos o tres poderes, al menos detrás de estas consecuencias. Detrás de la caída de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. El poder económico, el poder ese judicial que estaba ya sobre ellos. Pero, ¿qué pasa en esa manifestación de agosto? Fue 23 de agosto. 27. 27 de agosto. Prácticamente muchas compañías que no se habían ido al paro, se van cuando se dan cuenta que es masivo, es presente y es fuerte. Simplemente, si Otto Pérez no hubiera tenido la presión de la justicia, se la pasa por el arco al triunfo. Él, con los primeros con los que se pelea, es con el cacif, al final del proceso. Y el único que le detiene la piaña es el embajador. Y lo detiene fuertemente. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo importante. Tampoco ganó Valdizón. El problema en Guatemala fue que queríamos una agenda de reformas, pero queríamos que las hicieran, que sucedieran tranquilitas y sin que pasara nada. Los del anterior bloque. Es que la sociedad debe salir, debe hacer. Sí, pero, es decir, en la formalidad tenemos que asumir la formalidad. Por ejemplo, las elecciones no se podían suspender. Legalmente, jurídicamente, no había ninguna posibilidad de argumentar que las elecciones se debían suspender. Ahora, la sociedad nunca hizo una presión más allá de pedir, por favor, señores del Tribunal Supremo Electoral, suspendan las elecciones. Es que no se puede, no queremos allí. O suspendan al líder. O suspendan al líder. ¿Qué tecnólogo? Pero entonces, a ver, tu conclusión es, fue muy alegre y fue muy bueno que la gente tomara las plazas el año pasado, pero en realidad fue inútil. Porque lo único que fue útil, lo único que fue efectivo, estás diciendo, fue la presión del CACIF y de Estados Unidos. Inútil para ese momento histórico. Entonces, ¿para qué fue útil? ¿Qué ganamos? Hay mucho aprendizaje. La sociedad aprende. La sociedad va actuando hacia adelante. Cuando yo empecé a redactar el texto, ¿cómo se llama? ¿Y ese aprendizaje se refleja, por ejemplo, en la elección de Jimmy Morales? No, posteriormente. ¿Y en la no elección de Manuel Valdizón, por lo menos? A ver, es que el no a Valdizón es un no, a ver, tenemos poco tiempo, pero miren, la gente que salió a la plaza mayoritariamente había votado por Otto Pérez en dos elecciones. En consecuencia, no podía votar inmediatamente por un candidato antagónico, diferente, que podría ser Sandra Torres o Valdizón. Era decir, miren, ahora nos pasamos al otro lado. Los diputados se cambian de partido porque los partidos no tienen identidad. Pero el elector sí hizo una raya. Otto Pérez es la salvación, nosotros son el caos. Se fue Otto Pérez, estos quedaron siendo caos. No hay otro Otto Pérez. Bueno, entonces, la capital y los municipios votan por fuerza y votan por viva. Y también votan por Jimmy. Por eso Jimmy es el candidato que tiene la menor votación en el primer turno de todos los que han ganado elecciones. 25%. El otro es Álvaro Colón y tuvo 31. Una diferencia de 6%. Es decir, en el primer momento, si bien Jimmy ganó, no ganó abrumadoramente. Lo que pasa es que los segundos se quedaron peleando ellos solos. Y por eso tienen cada uno 20. Es decir, la población en general no fue una población Jimmy abiertamente. Pero en el segundo turno sí fue anti Sandra. Como habría sido anti líder. Porque esa votación mayoritaria que salió a la plaza no los ha aceptado. Bueno, entonces, el aprendizaje es, ¿qué hacemos? Uno, no queríamos, no se permitió una sola identificación en la plaza. Ni que yo pertenezco a los scouts de la zona 10, ni que yo pertenezco al club rotario. No se valía. Había que llegar individualmente. Esa individualidad no da lugar a organización. Si ahora los jóvenes que fueron a la plaza se dan cuenta, Puchica, necesitamos organizarnos. En lo que sea. En el Club Patriota, en el Club Ciudadano, en el Club de América, lo que sea. Pero necesitamos organización social para conducir estos procesos. Pero eso es más un deseo de tu parte. Sí. Porque en realidad eso no se ha producido en ese momento. Y si no se produce, no habrá cambios. Y seguirán siendo los partidos políticos. Estará pasando los jordanos uno atrás del otro. Y los Jimmy's Morales vendrán unos atrás de los otros. Y nosotros vendremos con bastoncias que llegamos. Y diremos, Puchica, ahora sí va a llegar. Yo leo rápidamente las líneas del ensayo y descubro que hay un análisis a la composición de la clase social y las capas sociales que convergieron en esa plaza. ¿Cuáles son sus conclusiones? El movimiento fue eminentemente de clase media. Yo tomo la entrevista que ustedes hicieron a Joviel y a Lara, que me parece histórica, porque muestra a las dos Guatemalas. La Guatemala que quería la renuncia. Y hasta ahí. Y ustedes los decían, pero ¿ustedes por qué no apoyan la renuncia? ¿Te acuerdas con Gustavo? Muy bien, ellos apoyaban a Otto Pérez Molina. La estabilidad. La permanencia de Otto Pérez Molina. Nunca dejaron de decir eso. Y hubo una marcha. Sí. Aparentemente a favor. La marcha fue, no, la marcha no fue a favor. La marcha fue levantando una agenda nacional. Ellos se apropiaron de la agenda nacional. Hidroeléctricas, defensa del medio ambiente, el control de la SAT. Y la clase media, como era Joviel, no la apoyaron. La marcha de Codeca viene un jueves y ni se cubre. Y los de Codeca la hacen más larga porque tratan de dejar dos carriles, pero la clase media se fue a trabajar. Pero entonces, ¿te parece que el movimiento sindical y obrero tenía más lucidez, es lo que estás diciendo? No. Se apropiaba de una agenda. Se apropió de una agenda que la clase media no quiso. Pero ese no era un, en realidad ese no era un subterfugio para apoyar a Pérez Molina y ya no a Valdetti porque ya no se encontraba ella, pero apoyar la continuidad a cambio de los privilegios que les otorgaba el statu quo. Podría ser. A los sindicalistas. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Pero recuerda que Lara te dice, mira, es que si nosotros nos metemos en esta cosa, que es anular todo, perdemos todo lo ganado. Sí, lo puedes leer como ventajas, pero lo puedes leer también como todo el proceso de organización. Yo, bueno, he tenido pleitos gigantescos con Joviel, pero tenemos que reconocer que el pacto colectivo del magisterio, la licenciada Villagrán no lo ha podido poner en cuestión. Es el único pacto colectivo que no está en cuestión. Y el de los de salud que dicen que tiene problemas pero que ella no ha propuesto que se denuncie. 16 pactos colectivos, dice la Procuraduría General de la Nación, son lesivos al Estado. Pero ambos movimientos sindicales convivían felizmente o de una manera civilizada con el gobierno de Pérez Molina. Pero convivieron con la UNE y convivieron con la Gala. Es más una cuestión del sistema. Y nacen con el comportivo. Pero no es más bien histórico que ellos no hayan querido sumarse a ese movimiento que decís que es estrictamente de clases medias. Pero en términos generales sí había también representantes populares y gente. Yo creo que lo que se sucede en ese momento es que estos actores no se suman porque no le ven beneficio. Pero déjenme hacer aquí una anotación. Sí, como organización. Yo creo que no puede compararse por lo menos la marcha del 27 de agosto con las anteriores. En la marcha del 27 de agosto vemos por lo menos que se unen estos grupos, se unen abiertamente y llegan ahí a manifestar. Déjenme expresarle por lo menos el liderado por Daniel Pascual. Entra directamente a la zona UNE y a Cuerpa. Él sí participa. Y dice que además entran hacia la plaza liderados por los cantones de Totonicapán. La primera. Y lo que gritan en el 27 de agosto. Y lo que dicen a través de los megáfonos es lo siguiente. Hoy estamos unidas las dos Guatemalas por una misma causa. ¿Se puede comparar esa marcha con las anteriores? Entonces puede por lo menos inferirse que ahí había al menos un intento de unión de esas diferencias que usted cita. A ver, yo creo que en ese momento, ese momento de quiebre y lo de los cantones es importante porque se quedan como invitados de piedra todo el día. Ahí parados. Y llegaba gente y salía gente. Yo pasé todo el día ahí. Y llegaba gente y salía gente y ellos ahí parados. Nunca más pudieron volver a hablar. Un canal de televisión tenía una inmensa tarima. Ponía el himno nacional, todo el mundo cantaba, llorábamos. Porque al final de cuentas sí es importante. Se salió a la calle patrióticamente. Pero cada quien... Es decir, la agenda, la agenda de los 44 cantones no estuvo presente. La agenda del CUC no se viabilizó. Y algo muy importante. Pero es que no era un momento para promover agendas sectoriales. No era una agenda nacional. Era un momento básicamente para protestar en contra de un régimen que era considerado... Lo que estaba claro era eso, la salida de Otto Pérez. Entonces, Otto Pérez salió, no por las movilizaciones, y la gente se regresó a su casa. Y otra vez... No hubo revolución. Y otra vez, cada quien vuelve a tener una agenda particular. Particular, aislada. No existen los liderazgos nacionales y por lo tanto no se asume una agenda nacional. Eso es lo triste. Pero puede ser que aparezcan esos liderazgos nacionales ahora. ¿De dónde? ¿Qué oportunidades hay? Yo creo que hay oportunidades. No lo vi en los expositores de mi primer bloque. Es decir, no creo que, por ejemplo, de los liderazgos del Partido Patriota pueda salir un liderazgo juvenil. Pero puede suceder. Ahora, yo tengo esperanza en que puede darse una confluencia más allá de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Que fue otro fraude. ¿Y cuál es la condición? La de la Universidad de San Carlos. Claro. ¿Por qué fue un fraude? Es decir, porque se exigió al rector que asumiera la responsabilidad de un movimiento que quería ser transformador dentro de la institucionalidad. De nuevo, el rector como funcionario público no puede decir, bueno, ahora vamos a romper la institucionalidad. En las movilizaciones estudiantiles de México, en el 68, el rector va adelante con sus estudiantes pidiendo que pare la... Asume la demanda de la agenda de los estudiantes. De los estudiantes, pero al regresar renuncia. Porque el sistema lo había eliminado. Es decir, no tuvimos ese arraigo de nuestros líderes de decir, tomamos la plaza y no nos vamos de aquí hasta que se suspendan las elecciones. No. Se se suspendan las elecciones, porfa, pero nosotros regresamos a trabajar. Es decir, las cosas no son fáciles. Las cosas no llegan de gratis. Los sábados eran días de descanso. El único día que no se trabajó y no trabajó un sector. Yo me vine, yo vivo en la zona 6. Me fui a pie desde la zona 6 hasta el parque. Tiendas, mercados, ferreros, todo el sector estaba abierto. Lo que estaba cerrado eran la venta de comida rápida a algunos sectores cercanos. En una economía más formal. La economía más formal. Pero entonces, tu conclusión final en este ensayo, que por cierto están preguntando dónde pueden conseguirlo. María Carmen Aceña lo pregunta. Tu conclusión es que lo que se produjo en Guatemala sí fueron unas jornadas cívicas, pero en términos reales... Sin liderazgo y sin agenda. Sin liderazgo, sin agenda. La única agenda que renuncia. Pero sin lograr en realidad su objetivo. Sí. Aquí no se está produciendo una revolución. ¿Y qué condiciones hay para que esto se repita? Por ejemplo, preguntaba en el segmento anterior cuáles eran los ánimos y si veían dispuesto el ambiente para que se repita un renuncia ya. Rápidamente contestaron que un diputado no es el presidente o la ex vicepresidenta. Pero, ¿cómo analiza usted de cara al estudio que ha hecho ese ambiente que se empieza a generar? Si el poder económico sigue manteniendo el control de los volúmenes, de la intensidad de las movilizaciones, de la acción social, sigue la gente aún con cierto temor a no salirse de los guiones establecidos, no tenemos nada. Necesitaremos que Jimmy Morales sea demostrado súper, súper, súper ladrón. Para que la gente salga a la calle. Ahora, si logramos una visión más democrática desde el sector económico, una actitud menos controladora de las otras demandas... Porque todo tiene que depender del cacifo, por lo que estás diciendo. Ajá, o es un enorme poder. Porque ellos controlaron. Los grandes ganadores del proceso. Los únicos que sí derogaron la cara organizadamente son ellos. Yo soy escéptica hacia esa conclusión, porque después... Eso es lo bueno. De ser escéptico. Y rápidamente lo digo de esta manera. Han existido procesos en el ínterim y posteriores a esos donde hemos visto que el sector privado organizado, tal como lo conocemos, el tradicional, que siempre ha tenido injerencia y ha tenido un derecho de picaporte en ciertas elecciones y en ciertos procesos, no lo ganó ahora. De hecho, nos cuesta ver cuál es el poder de ese sector privado organizado. Por ejemplo, el Congreso de la República es más amorfo. No se puede identificar inmediatamente. También vemos que no existe esa línea directa siempre o constante, al menos con la presidencia de la República. A ver, el problema es que queremos ver las cosas muy simples. El Poder Económico no controla al 99% de los diputados. Al Poder Económico le importa que una ley que le afecte no pase. Aún siendo aliado con Otto Pérez Molina y habiéndolo puesto, la ley de desarrollo rural no pasó. Y la apoyaba Pérez Molina. Y la apoyaba parte de su partido. Pero a pesar de eso, el sector económico dijo, no pasa. Y parte del Partido Patriota y muchos otros diputados dijeron, no pasa. Ahora tenemos aquí con algunas reformas a la ley electoral. Cuando el sector conservador dice no a la paridad, en el Congreso se levantan muchos otros diputados que votan aliadamente en otros temas y dicen no. El libro se puede encontrar en cualquier librería. Está en venta, lo editó, lo produjo graciosamente porque él hizo toda la inversión. Para que se pueda ver. Serviprensa. Y realmente quien tiene un precio más cómodo es una pequeña librería que está en el centro que se llama La Casa del Libro, la de Chito. Virgilio, muchas gracias. La Casa del Libro. Muchas gracias por acompañarnos a las 8.45. Vamos rápidamente con Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta conversación. Juan Luis, hablamos en este momento sobre las jornadas cívicas en 2015 que marcaron la historia de Guatemala. Nos interesa muchísimo saber su opinión. Ya somos tendencia en las redes sociales. Utilice el hashtag a las 8.45. Vamos a comenzar con Jenny Lacolor. Por fin alguien les explica lo que en realidad pasó. Esto fue todo el pueblo. Si no llegaban los pobres era por falta de medios. Eso nos dije magistrado. José Alejandro MC, qué valiente decir lo que nadie quiere decir ni que le digan. Ante ello, amigo Jimmy, le contesta. ¿Verdad? De achacón. No es eso. Sí tenemos cultura política, pero no nos gusta. Lo que no tenemos es cultura política democrática. Gerson Sotomayor. En conclusión, somos una sociedad sin cultura política e ingenua. Dura verdad. Al fin alguien dice las cosas como son. Era muy ingenuo pensar que la manifestación había sacado al presidente. Eso nos dice Ale Martíz. Y por último, Lu, este tipo de personas quieren minimizar el poder de las demandas ciudadanas. Ni el poder económico ni el poder internacional hubiesen reaccionado si el pueblo no hubiera presionado. Por favor, siga participando en las redes sociales. Y no se vayan. En tan solo minutos vuelven los analistas con alas 10 pm. Pero antes, conocemos todo sobre el mundo deportivo.